Pero bueno, nada, creo que hicimos un buen trabajo, que era lo que quería Ale y nosotros también para agarrar un poco de confianza y creo que se vio un buen partido. ¿Eso era lo importante? ¿Ganar confianza después de las derrotas que han tenido? Sí, sí. Yo, bueno, hablando con mis compañeros, les comentaba un poco que sabemos que esto es de resultados, sin duda, pero bueno, como en la vida, a veces las tormentas, los malos momentos, son... hay que transcurrirlo, hay que sobrepasarlo, en algún momento se terminan y bueno, y empieza a cambiar todo y bueno, todos buscamos lo mismo, así que por eso estábamos hoy contentos, hicimos un buen trabajo y bueno, ahora hay que prepararse que vienen los dos torneos y vamos a tener que estar preparados todos. Ahora, ¿cómo ven el nivel de exigencia? Hoy la gente a pesar de ser amistoso, por momentos se desesperaba uno a cero la exigencia que se está dando. No, nosotros con la gente estamos agradecidos y vamos a estarlo. Ellos, nosotros le debemos mucho respeto a ellos, siempre queremos ganar, sabemos que el hincha quiere resultados, pero a la vez nosotros valoramos mucho que hayan venido hoy, que estén con nosotros, que más allá de los malos resultados tampoco se sienta mucho esa presión. Así que estamos muy agradecidos con ellos y bueno, por eso hoy el triunfo y el juego del equipo, más allá de que no siempre vamos para adelante y damos la vuelta, es un poco la idea del juego y de todas maneras ellos tenían una línea de cinco y era bastante difícil entrar. Por eso cerrábamos pases a veces, porque queremos forzar para poder penetrar por dentro y a veces no se puede. Pero la verdad que estamos, el equipo, el grupo está agradecido con la gente. Ahora, ¿qué viene Fluminense en la Copa Libertadores? Primero Chanka, primero Chanka. Claro, pero el debut con Fluminense... Yo me animaría a hablarte después, porque hoy es saltear una página, sabemos ya el ficture, vamos a preparar eso, pero sería olvidarse de algo que para nosotros es muy importante, que es el partido con Chanka y después de ahí yo me animaré a hablar de los partidos que vienen en Libertadores. No, no, muy grata, muy grata. Como digo, siempre, no solo yo, sino todo el equipo está agradecido con la gente, estamos muy contentos del apoyo que tenemos, lo que manifiestan, estamos agradecidos con ellos. Y bueno, la cancha es la primera vez que jugamos algunos, muchos de los que llegamos nuevos de noche y bueno, hay que agarrarle un poco la mano, seguramente entrenemos algún día más de tarde noche para controlar un poco, la pelota cambia un montón, no sé si sabían, es otra pelota la de la Copa, cambia mucho a la que jugamos de liga. Así que bueno, con tiempo adaptarnos a todas esas cosas y bueno, seguir.